Bueno y me encantan los cafecitos románticos con buenos artistas que tiene la ciudad de Bogotá, la capital de nuestro país, por eso tengo el gusto de presentarles y darle la bienvenida a Andrés Páez, es un gusto tenerte con nosotros Andrés. Beatriz, yo encantado de estar acá, una vez más ya había venido el año pasado a visitarlos y feliz, gracias por el espacio y por la invitación. Te habías quedado, nos habíamos quedado contigo como en esa promoción de una canción, pero digamos que esta, este sencillo que hoy nos vienes a traer que se llama Tú y Yo, es en firme como tu carrera discográfica, porque a partir de allí como que vas a empezar a recopilar las canciones para tu nuevo disco, ¿no? Sí, digamos que el año pasado hice un trabajo de sacar una canción que se llama Difíciles, que era una canción de desamor, pero realmente el objetivo digamos era aparecer en el mapa de la industria musical, que mucha gente empezara a escuchar en mi nombre por ahí, y ahora llego con Tú y Yo, que es lo opuesto a Difíciles, es una canción que tiene muchísimo amor, y digamos que es la canción con la que vamos a empezar a dar como esos pasos un poco más firmes hacia lo que viene digamos a futuro. Bueno Andrés, le sigues apostando al tema de las historias románticas, de las historias bonitas, del amor por supuesto como es Tú y Yo, pero esta pues digamos que no es tan tan pop, tan balada pop, sino que es un pop un poco más movidito, ¿no? ¿Cómo haces la fusión de ritmos o qué género en específico tiene esta canción? Digamos que la canción nace de una necesidad que yo tenía como artista, yo vengo de una influencia demasiado rockera, aunque también he escuchado mucha otra música, muchos boleros, incluso rancheras por parte de mi mamá, de mi abuelo, pero entonces el disco estaba agarrando un sonido demasiado rockero, yo tenía una necesidad y era sacar algo un poco más esperanzador, que el sonido fuera un poco más alegre, que la gente pudiera tanto bailarlo, moverse digamos, porque no es bailable, pero sí moverse, pero a la vez digamos que puedan dedicar la canción en una cena romántica y creo que ese es el sonido que tomó la canción, se logró y es una canción sumamente romántica, a pesar de que es para moverse un poquito, es demasiado romántica, es totalmente dedicable. Bueno, tú ya estuviste haciendo promoción de esta canción en algunas ciudades del país y yo a veces pienso en los cantantes como digamos como los diseñadores, piensan en su público o en sus clientes como a ver qué se está usando, qué pueden llevar cada uno a casa, qué puede lucir, como los cantantes, piensan en sus canciones, qué has notado en el público con el que has presentado tus canciones, cómo ha sido la receptividad, sigue todavía queriendo ese tipo de historias de pop todavía, aunque hay unos géneros pues mucho más tropicales, muchos más urbanos, que es los que está mandando la parada digamos ahora entre la juventud, cómo has visto tu público frente a esta canción? Creo que estoy en una etapa totalmente favorable, digamos que hace un par de años, hace unos buenos años el pop había desaparecido en Colombia, estábamos invadidos digamos 100% por los ritmos urbanos, que igual a mí me gustan y no tienen nada de malo, sí, son chéveres para bailar, pero afortunadamente en este momento se está abriendo un espacio muy importante para el pop nacional, el regreso de artistas como Andrés Cepeda, digamos otra vez que volvió con tanta fuerza, incluso Carlos Vives que sigue siendo pop, a pesar de que es algo un poco más movido, sigue siendo pop, y digamos la llegada de nuevos exponentes de pop a la industria, el caso de Manuel Medrano, de Juan Pablo Vega, y de muchos otros artistas digamos que están haciendo carrera y que les está yendo demasiado bien, yo creo que ellos son el nuevo sonido del pop en el país, y están abriendo un camino muy importante para los que venimos en este momento, de pronto detrás de ellos buscando oportunidades, buscando aparecer y figurar un poco más, entonces creo que la gente está recibiendo demasiado bien este tipo de música, y pues prueba de eso es digamos estar presente en los conciertos de estos artistas, que son llenos total. Tienes mucha razón porque todavía hay mucho público para estas historias, así como el que vas a abrir tú con esta nueva canción, así que qué tal si les cantamos aquí un poco acústico a nuestros televidentes, tu nueva canción, Tú y yo. Ok, perfecto. Nos conocimos sedientos de amor real, los dos heridos, perdidos y en soledad, pero al bailar juntitos se fue el dolor, una alegría profunda nos inundó, y en ella navegamos tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo. Dime si sientes tu misma felicidad, dime que quieres, bonita, no calles más, es suficiente amor por la eternidad, detalles que siempre te hagan sonrojar, besándonos despacio tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo. Un pedacito. Estoy un poco enfermo, pero bueno. Pero igual se te siente como un, ¿cómo se le dice? ¿La ronquerita? Ah, pero eso sí creo que es natural. Pero eso sí creo que es natural. Exacto, es como tu color de la voz, es que le dicen los... Sí, sí. ¿Qué saben? Sí, el color. El color. Además es muy llamativo, Andrés, y con esa canción. Pues bien, bonita, abres esta nueva etapa de tu carrera profesional, porque ya llevas 11 años, digamos, quedándole a la música. ¿Te has dedicado a esto sí o sí? ¿Ha sido tu pasión? Sí, ha sido muy difícil. Llevo 11 años, digamos, escribiendo canciones, cantando, tocando diferentes instrumentos, porque empecé tocando otros instrumentos en diferentes bandas, sentía la necesidad de escribir y expresar, digamos, muchas cosas que tenía adentro, porque pasaron muchas cosas en mi vida, digamos, un poco fuertes, que fueron las que me hicieron tomar la decisión de refugiarme en la música. Y son 11 años de muchísimo aprendizaje, de muchas puertas tocadas, de muchas puertas cerradas, algunas puertas abiertas y otras que se están abriendo en este momento, y estoy sumamente feliz y contento con lo que he hecho hasta el momento. Creo que no estoy buscando, digamos, llegar a la felicidad, porque la felicidad, digamos, que ha sido todo este camino que he venido recorriendo. Estoy sumamente orgulloso de lo logrado hasta el momento. Claro, es que es un proceso y no todos son los tiempos rápidos que uno quisiera, y como en todas las profesiones, así como en la música y como en el arte, pues a veces se demora un poco, y hay que tener disciplina, constancia, pasión y perseverancia, como tú la has tenido durante todo este tiempo, y ya empiezas a ver los frutos, y bueno, prueba de ello es esta buena canción, que además tiene un video que grabaste y rodaste en Panamá. Sí. ¿Cómo te fue? Cuéntanos un poquito detalles de la grabación. Mira, realmente íbamos a grabar el video en Colombia, salió una oportunidad por cosas, digamos, de la vida, de ir a Panamá, y allá estaba viviendo un amigo, entonces me dijo como que, oiga, véngase para acá, ¿por qué no graban acá de una? Acá yo los hospedo, y realmente tuve ese video, parece que tuviera un poco más de producción, pero pues nos fuimos el director, pues que él mismo llevó la cámara, la modelo y yo, nos fuimos los tres, llegamos a la casa de mi amigo, que él, digamos, hizo de asistente y productor, el tipo nos ayudó en absolutamente todo, él era el que nos movilizaba en el carro, nos llevó a todas las locaciones, nos ayudó a conseguir las locaciones, nos cocinaba porque tampoco, digamos, había presupuesto para estar comiendo todos los días por fuera, y nos cocinaba absolutamente todo, o sea, al tipo le faltaba prácticamente bañarnos y vestirnos, porque realmente nos ayudó en todo. No, pues tu ángel se convirtió, mejor dicho. Sí, 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 entonces afortunadamente conté con, el equipo de trabajo era pequeño, pero realmente la energía alrededor era muy bonita, sí, había muchas ganas de hacer las cosas bien, y bueno, duramos grabando, duramos de viaje aproximadamente tres, cuatro días, y todos los días estuvimos filmando cosas, o sea, no había como una historia libreteada, o sea, yo quería reflejar los momentos más bonitos que vivió una pareja, que digamos, es ese amor como más, no tanto el pasional, sino el más tierno, el más sincero, el de preocuparte por la otra persona, el querer compartir tiempo con la otra persona, y creo que se logró, el director, digamos que recibió muy bien lo que yo tenía en la cabeza, y lo pudo plasmar en el video al final, y quedó súper bonito, es un buen resultado. Y ahí está, lo vamos a ver ya mismo, aquí para antes de despedir a Andrés Páez, revisémosle un poco para que conozcamos sus redes sociales. Nos conocimos sedientos de amor real, y en soledad. Los dos heridos, perdidos, y en soledad. Pero al bailar juntitos se fue el dolor, una alegría profunda nos inundó, y en ella navegamos tú y yo, Dime si sientes mi misma felicidad, Dime qué quieres, bonita, no calles más, es suficiente amor por la eternidad, detalles que siempre te hagan sonrojar, besándonos despacio, tú y yo. Tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo. Ahora dime qué tengo que hacer para que tú te quedes por siempre a mi lado, Te llevo a la luna y te pido la mano, nada es imposible si es por tu querer. Tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo. Tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo. Besándonos despacio, tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo. Ahora dime qué tengo que hacer para que tú te quedes por siempre a mi lado, Y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo. Bueno, ahí estábamos viendo todos estos lugares. Ciudad de Panamá es una ciudad bien linda, además con su canal, con todo esto. Bueno, digamos que hay que ir a conocer también este país vecino. Tus redes sociales, Andrés, porque estamos muy pendientes de tu carrera, de esta canción que ya empiezas a promocionar en otras ciudades y ya está disponible también en tu canal de YouTube y plataformas digitales. Sí, bueno, pues me pueden seguir en Facebook, Andrés Páez Music, Instagram, Andrés Páez Music, Twitter, Andrés Páez Música. Y bueno, YouTube ya pueden entrar al canal, Andrés Páez, tú y yo. Y nada, muchas gracias una vez más por el espacio. Espero que la gente se enamore mucho de la canción. Voy a estar visitándolos pronto en muchas otras ciudades, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga. Entonces, para que estén muy pendientes. Ahí estamos, como estaremos también aquí dispuestos en la revista para recibirte con todos los demás, las demás canciones que queremos escuchar. Obviamente, porque nos encantan todos estos temas románticos y con buenas voces como la que tienes tú. Muchas gracias, acabo de estar entonces. Claro que sí, Andrés, muchas gracias.